Bueno, hola a todos, bienvenidos al tercer encuentro del webinar de ultrasonido endoscópico del Hospital San Martín de la Plata. Hoy tenemos el gusto, el placer de contar con la disertación del doctor Iglesias García Julio del Hospital Universitario de Santiago de Compostela, España, un referente en endoscopía en el mundo y bueno, tenemos el placer de poder escucharlo. Como invitados nacionales tenemos al doctor Fernando Cairo, hepatólogo, referente en hepatología que está en la unidad de transporte del Hospital El Cruce, al doctor Federico Bucciarelli del Centro Aroño de Rosario, también ecotoscopista, al doctor Leandro Manzotti del Centro GEDIT y del CED de Mar del Plata, y al doctor Manuel Valero de IGA de Bahía Blanca, que después de la disertación del doctor Iglesias van a dar un comentario o alguna pregunta. Después haremos unos casos clínicos y por último responderemos las preguntas y las inquietudes que se presenten durante el canal de YouTube. Así que bueno, Julio, cuando quieras, adelante. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar con vosotros. Argentina y España somos hermanos y más aún con Galicia, que yo creo que hay más gallegos en Argentina que incluso de los que tenemos en Galicia, con lo cual para mí es un verdadero placer estar con vosotros. Y sobre todo hablando de una cosa a la que me llevo dedicando ya unos cuantos años, de hecho yo empecé en digestivo en el año 98 con la residencia y me empecé a meter en el tema de la condoscopia en el 2002 y llevo montando la unidad que la monté en el Hospital de Santiago desde el 2003, con lo cual ya son unos cuantos años haciendo condoscopia. Y me apetece mucho además el tema que me habéis pedido que discutamos, que son las aplicaciones de la condoscopia en el mundo de la patología. Porque parece que los endoscopistas y los hepatólogos a veces nos llevamos un poco mal, pero la realidad es que nos llevamos mucho mejor de lo que parece. Y yo creo que tenemos muchísimos puntos en común en los que realmente podemos trabajar y podemos hacer cosas muy bonitas y muy buenas para nuestros pacientes. Pero bueno, para no liarme más, estos son los disclosures, que es una palabra muy americana, son mis contribuciones con la industria. Y bueno, para empezar a intentar ubicar un poco el por qué vamos a hablar de condoscopia y patología, de patología hepática, tenemos que pensar un poco en cómo se ha evolucionado la condoscopia a lo largo de los años. Yo creo que todos somos condoscopistas y para los que no lo son, los primeros ecos que tuvimos fueron en los años 80, ya en los años 80. Que después nos pasamos a la condoscopia lineal, porque inicialmente empezamos con la radial y el primer condoscopia lineal se fabricó en el año 1990, en la primera punción. Todos sabéis que la hizo Peter Billman en el año 1991. Pero ha habido un verdadero boom de la condoscopia. Yo creo que a partir de que entramos en el siglo XX y sobre todo a partir del año 2010, yo creo que la eco se está convirtiendo un poco como la exploración endoscópica un poco estrella, porque realmente podemos llegar a un montón de órganos, con un montón de indicaciones y realmente aportando un montón de información para mejorar el manejo y los resultados de un montón de diferentes patologías que tenemos en el tubo digestivo y fuera del tubo digestivo. Pero yo creo que lo que estamos hablando es del hígado. Y mira, este es un esquema chulísimo que me ha prestado Peter Billman. Peter Billman yo creo que es el padre de la condoscopia con punción, como os acabo de comentar. Es el que diseñó la aguja que usamos hoy, o sea, el diseño original que lo hizo para Mediglob fue de Peter Billman. El primer estudio publicado jamás, el primer caso lo publicó él en el año 1991. Y este es un esquema que le pedí cuando lo vio, porque es precioso. Y en este esquema yo creo que todos podéis ver perfectamente como una de las estaciones que él pone de los landmarks de la condoscopia es el hígado. Entonces, ya en los landmarks inicialmente que tenemos desde hace muchos años, el hígado es una de las áreas con las que podemos alcanzar a explorar mediante la condoscopia. ¿Vale? Y yo creo que tenemos que resaltar y tener esto en cuenta, que parece que nos hemos olvidado durante mucho tiempo del hígado y parece que la condoscopia solo era para las lesiones del tubo digestivo y para el páncreas, pero la realidad es que podemos acceder a otros órganos que tenemos también ahí pegados, lo único que tenemos que hacer es prestar atención y mirar para él. De hecho, yo creo que la eco y el hígado somos en realidad muy buenos amigos. Y aquí podéis ver algunas de las imágenes que podemos conseguir y que son casos que tenemos nosotros en Santiago, que no solo podemos hacer una exploración fantástica del óvulo hepático izquierdo cuando accedemos desde la parte alta del estómago, sino que podemos acceder incluso a segmentos del óvulo caudado y algunas áreas del óvulo hepático derecho cuando hacemos la exploración desde la zona prepilórica o la primera porción duodenal. Y no solo es que podamos ver las exploraciones ecográficas normales, sino que podemos acoplar y utilizar toda la tecnología que está asociada a la condoscopia. Y en esto estamos hablando de que podemos hacer estudios elastográficos, podemos hacer estudios con contraste y el contraste percutáneo con el SonoView, con el contraste que utilizamos. Yo creo que en Argentina también utilicéis el SonoView o el que utilizamos nosotros en España. Si no utilizaréis el Sonazoid o si no utilizaréis el EvoVist, alguno de ellos, que sé que esto es una historia que podemos comentar después, lo de las historias de los contrastes, que parece que en el mundo vivimos en áreas distintas. Pero además de todo ello, la ventaja que tenemos con la condoscopia lineal es que no solo podemos ver, no solo podemos identificar, sino que de una forma muy sencilla podemos acceder a tomar biopsias. Y ahora yo creo que es muy importante reflexionar que con lo que vemos qué es lo que podemos biopsiar. Porque si os fijáis, estas son las guidelines que están publicadas por la Sociedad Europea de Endoscopia Digestiva, en la que yo tuve la suerte de participar en su desarrollo. Si os fijáis, queda muy claro que una de las indicaciones que existe de la punción yada por el condoscopia es en el estudio de las lesiones sólidas de hígado, pero también en el estudio de la patología difusa del hígado. Esto es como indicación de biopsia y de la pre-condoscopia. Yo creo que es uno de los puntos claves donde se unen la patología y la condoscopia. De hecho, si nos vamos a las recomendaciones que establecimos desde los que participamos en la elaboración de estas guías clínicas, dice que en el caso de lesiones sólidas hepáticas sospechosas de metástasis, la ESG sugiere que realicemos un muestreo, o sea, una biopsia guiada por el condoscopia, si esto va a cambiar lógicamente el resultado del manejo de los pacientes. Pero lo que nos está diciendo es que la función de lesión sólida hepática guiada por el condoscopia es una indicación aceptada dentro de las guías clínicas de la Sociedad Europea de Condoscopia. Pero hay un caso más allá y en el 2017 todavía no teníamos la evidencia que os vamos a mostrar o que quiero mostraros y sobre la que podemos discutir, es que en el caso de la sospecha de una patología difusa parenquimatosa, también se considera la biopsia por el condoscopia como una alternativa a la biopsia percutánea en algunos casos seleccionados. ¿Qué pasa? Que estos highly selected cases, estos casos muy seleccionados, cada vez son menos seleccionados con el desarrollo de la tecnología que tenemos con las nuevas agujas de biopsias. Con lo cual, si nos fijamos, ya en el 2017 las guías europeas de la ESG establecen el hígado como uno de los órganos diana de la biopsia guiada por el condoscopia. De manera que si hacemos un resumen claro sobre la biopsia en el hígado, vemos que la condoscopia nos puede dar a una línea, que es la biopsia de lesiones focales, hablaremos de ella, la biopsia hepática, hablaremos de ella y yo ya quiero empezar a resaltar una cosa que no tenemos en guías pero que para mí es importantísimo y es una de las áreas en las que debemos desarrollar la condoscopia en el futuro de la mano de nuestros hepatólogos es en todo lo que podemos aportar por eco en el estudio de la hipertensión portal. Yo creo que esto es un campo en el que llevamos poquito tiempo trabajando, es una de las grandes líneas de investigación que tenemos en el futuro, os enseñaré los datos que tenemos en este momento disponibles en la literatura sobre el estudio de la hipertensión portal porque quizás no solo es el estudio sino que es el estudio y el tratamiento de algunos casos seleccionados de complicaciones derivadas de la hipertensión portal. ¿Qué sabemos o qué datos tenemos publicados que nos apoyen utilizar la condoscopia como una técnica para biopsiar lesiones focales de hígado? Pues nosotros publicamos en el 2012 en la revista española una serie muy cortita de 12 pacientes con lesiones de unos 4 centímetros y fijaros que obtuvimos una muestra adecuada para poder hacer un estudio cito-histológico en la totalidad de los casos. Como siempre la biopsia que era por el condoscopia es una técnica muy específica pero fijaros que obtuvimos una eficacia de aproximadamente el 83% y esto en el 2012 previo a la existencia de todas las agujas que nos permiten obtener verdaderas muestras histológicas. A raíz de que me pedisteis que hablara de este tema, estoy con mis residentes intentando analizar todos los casos que hemos hecho de biopsias guiadas de lesiones focales hepáticas. Tengo unos datos muy preliminares que no he querido operar una diapositiva pero que sí que os creo que es bueno que os comente por lo menos de palabra. En este momento hemos hecho más de 80 biopsias de lesiones focales y la remtelidad diagnóstica en este momento utilizando fundamentalmente agujas de 22G, tanto Sharecore como Acquire, estamos en unos resultados de por encima del 90% y una de las grandes ventajas que tenemos en nuestro medio y esto podemos discutir que depende de los medios y de los centros, esto para nosotros es un procedimiento ambulatorio, el paciente viene, se hace en superficial, accedemos, biopsiamos y en una hora el paciente se ha devuelto en su casa y si el paciente viene de fuera del área lo hacemos con el patólogo con lo cual tenemos el resultado en el mismo momento en el que estamos haciendo la punción. Entonces yo creo que esto es una cosa muy eficaz y hay estudios posteriores al nuestro publicados en la literatura y he traído dos ejemplos publicados en 2015, revistas de impacto como el gastrointestinal endoscopio y como el journal of gastrointestinal endopatology que si os fijáis en una serie de más de 300 pacientes, eficacia del 94% y una cosa que es crucial y es que por econdoscopia muchas veces detectamos lesiones que no identifican ni la coagrafía percutánea ni el TAC ni la resonancia porque cuando vemos lesiones pequeñas por debajo de los por debajo del centímetro, sobre todo por debajo de los 5 milímetros que podemos biopsiar, muchas veces nosotros las vemos y hay otras técnicas diagnósticas de imagen que no las ven y me parece muy importante el estudio de la derecha con 23 pacientes pero fijaros estos casos fueron pacientes que se intentó hacer una biopsia estándar percutánea por ecografía y se analizaron los casos en los que no fue posible acceder a un diagnóstico y se hizo una econdoscopia y en este grupo seleccionado de pacientes en los que falló la percutánea se consiguió una eficacia diagnóstica del 83% rescatando pacientes que fallaron de la coagrafía para hacer una biopsia percutánea y de una lesión focal hepática. Con lo cual yo creo que en este momento si tenéis la disponibilidad, tenéis un econdoscopista al lado, creerme que la biopsia de la lesión focal hepática es uno de los accesos más sencillos para nosotros, tenemos una eficacia diagnóstica elevadísima y es un procedimiento que podemos hacer de forma ambulatoria y el paciente viene y en una hora después de la punción puede estar en su casa, con lo cual yo creo que esta es una de las indicaciones que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de condoscopia y hablamos de patología hepática es el estudio de la lesión focal y esto no es sólo lesión metastásica en un paciente con un cáncer de pulmón o en un paciente con un cáncer de colorectal, estoy hablando de sospechas de estas dudas que a veces tenemos con los hepatocarcinomas, con las gicarcinomas intrahepáticos, la técnica es eficaz independientemente del diagnóstico final o del tipo de lesión que vamos a tener al final, con lo cual también sirve para lesiones focales primarias de hígado, pero yo creo que aquí lo que me habéis dicho y si hablamos de cosas novedosas yo creo que tenemos que entrar en el concepto de la biopsia hepática pero la biopsia perseguida por el condoscopia, yo creo que hay una serie de beneficios potenciales que aportará el condoscopia por encima de la ecografía que yo creo que es bueno que todos los tengamos en cuenta, uno, que podemos biopsiar los dos lóbulos en tiempo real, de hecho nosotros hacemos acceso al lóbulo hepático izquierdo y acceso al lóbulo hepático derecho, biopsiamos los dos lóbulos que los separamos, tenemos el riesgo de biopsiar grandes vasos es prácticamente nulo porque el estómago y el hígado están realmente pegados y tenemos la guía del Doppler para evitar tener complicaciones y de los casos que hemos hecho hemorragias no hemos tenido ningún caso en la serie que llevamos hechas nosotros en Santiago, el paciente está sedado con lo cual el confort es bueno, las áreas de punción son relativamente sencillas y aquí lo que tenemos que pensar es si esto lo tenemos que extender para hacer a todos los casos y tenemos que sustituir la biopsia percutánea por la biopsia que da por el condoscopia, yo creo que no estamos en ese punto pero yo creo que hay una serie de pacientes que por el estudio de una colestasis que se tiene que hacer una gastroscopia o que se le quiere hacer también un estudio porque hay una sospecha de una patología biliar, yo creo que en ese paciente en vez de hacer una gastro y una eco podemos hacer una condoscopia, vemos esa colestasis, el paciente no tiene patología biliar, la biopsia biliar es normal, no tiene colelitiasis, no tiene coledocolitiasis, no tiene un engrosamiento de la biopsia biliar evidente cuando hacemos la condoscopia, en ese mismo momento podemos tomar la decisión de hacer una biopsia hepática con lo cual en un único procedimiento podemos descartar la patología biliar y podemos hacer una biopsia hepática para intentar orientar al paciente y no tenemos que andar sometiendo al paciente a diferentes intervenciones y diferentes días y yo creo que el tiempo es dinero aunque esto hay muchos políticos que no lo ven pero yo sí que creo que el tiempo es dinero y sobre todo lo que más importa es la calidad de la asistencia que damos a nuestros pacientes y cuanto antes y utilizando los mejores medios y en menos tiempo podemos alcanzar un diagnóstico va a ser mejor para él y desde luego va a ser mejor para nosotros porque lo podemos tratar, lo podremos tratar mejor. La pregunta que hay, oye podemos hacerlo pero realmente vale, o sea es una técnica que realmente nos da una muestra que nos permite hacer una verdadera biopsia hepática, yo creo que aquí lo que tenemos que ir es a las guías y las guías lo que dicen claramente es cuándo una muestra es adecuada y cuándo no, entonces sabemos que la longitud total de la muestra sé que oscila entre los 15 y 20 milímetros y que el número de triadas porta oscila entre 5 y 10, yo creo que aquí luego podemos discutir que tenemos a Fernando con nosotros que podemos evaluar si estos son los criterios adecuados o no pero es un poco lo que viene de las últimas publicaciones de las revistas y que tenéis ahí y lo que tenemos que ver, oye y por el condoscopio esto lo podemos hacer, sí o no, entonces ha habido en los últimos años varios estudios y aquí lo que os pongo es un vídeo para que veáis cómo es la técnica, el que está ahí en el vídeo es José Lariño y Dani que son dos de mis compañeros, José Lariño alguno lo conocéis, es mi mano derecha, el condoscopista conmigo y aquí estáis viendo como tenemos la aguja que le estamos señalando en el vídeo, tenemos el hígado, entramos y la realidad es que el riesgo, no hay vasos, tenemos un rango amplísimo de poder acceder, está haciendo en este caso por ejemplo, está haciendo la biosecuna SearCore 19G, si veis la técnica no difiere mucho de una biopsia que podemos hacer de otra localización, lo que pasa que el órgano diana es mucho más grande porque el hígado tenemos todo hígado para biopsiar, con lo cual el acceso a la biopsia realmente creerme que es sencillo, no sé si lo habéis hecho, me imagino que sí y opinaréis todos muy parecido a lo que opino yo. Aquí el único problema que yo creo que tenemos con respecto a la biopsia de la parecondoscopia y en la que lo que tenemos que trabajar es que hablamos con José y conmigo y tenemos una forma de hacer la biopsia, hablamos con José Nieto, tiene otra forma de hacer la biopsia, hablamos con Jan Merner, Pola y en Rotterdam, tenemos diferentes modificaciones en una técnica y lo que quizás tenemos que hacer entre todos es consensuar cuál es la mejor forma y encontrar con estudios prospectivos de qué manera tenemos que, cuál es la mejor técnica para hacer la biopsia porque la técnica no sólo está aquí sino que la técnica la tenemos aquí y aquí estamos viendo cómo nosotros procesamos en estos sistemas de recogida de muestra, ahí probablemente estáis viendo que parece que en vez de pinchar el hígado lo que pinchamos fue un vaso, no, es el hígado, de hecho os voy a enseñar cuando terminemos ahí, exponemos todo en el porta que está multiperforado para que después os enseñe en este segundo vídeo realmente cómo queda la muestra y parece que todo lo que es sangre, si os fijáis, tenéis ahí, estoy intentando señalaros que realmente tenemos los cores que hemos obtenido después de hacer la biopsia hepática, con lo cual las muestras las obtenemos y esto es un poco el sistema que utilizamos nosotros en Santiago para hacer las biopsias hepáticas que sí que lo estamos haciendo. ¿Tenemos los resultados que nos gustaría? Si tengo que ser honestos con vosotros, no, yo creo que tenemos que mejorar, estamos rondando justos los cinco espacios porta, estamos rondando justos el centímetro y medio, dos centímetros de longitud de la biopsia, yo creo que tenemos que mejorar. ¿Pero qué es lo que nos dice la literatura aparte? Pues fijaros, ya hay estudios publicados que hablan, incluso no solo estudios, sino que ya tenemos metanálisis, yo creo que ahora los médicos estamos demasiado metidos en el tema de los metanálisis, pero fijaros, nueve estudios, más de 400 pacientes, hablando de rentabilidad diagnóstica, tasa de muestras y lo que podemos ver y vemos aquí en las tablas es que la eficacia diagnóstica realmente es impresionante porque estamos por encima del 90%, ¿vale? Probablemente si hablamos de biopsia percutánea, podemos estar hablando de un 97-98% porque siempre hay algunos fallos cuando hacemos la biopsia percutánea, pero de todas maneras yo creo que son unas tasas de eficacia diagnóstica bastante adecuada con una tasa de eventos adversos realmente muy bajita y sobre todo fijaros que los sangrados son prácticamente anecdóticos y cuando utilizas el doble y seleccionas bien las áreas de punción, la tasa de sangrados creerme que prácticamente se acerca más al 0,9 que al 1,5%. Estos son todos los estudios que se presentaron en este metanálisis, tenemos estudios posteriores, ¿vale? Y si os fijáis lo que hay es una gran variedad del tipo de agujas y sobre todo uno de los grandes handicaps que tiene este estudio y que le quita un poco de validez es que se incluyen agujas que en este momento ya no están disponibles porque no funcionaban bien, que es la Quick Core antigua de Cook, que Cook ha dejado de fabricar y se ha metido en la fabricación de la Procore. Pero nos faltan algunos datos más importantes sobre otras agujas con un número mayor de pacientes con las de última generación que son las Shark Core, Procore y Aquaya. Pero de entrada yo creo que el mensaje es que incluso con algunas agujas antiguas, incluso con hojas de citología, yo creo que hay una alta tasa de eficacia diagnóstica cuando hacemos una biopsia hepática guiada por el condosco. Si me preguntáis, bueno Julio, entonces en base a esto, técnicamente con qué aguja tú nos recomendarías hacer la biopsia, con qué agujas tú estás trabajando. Pues nosotros nos basamos en lo que estamos haciendo en Santiago, iniciamos en este estudio. En este estudio es en un modelo cadavérico, se analiza la Shark Core, analizan Procore, no analizan la Quayer porque no estaba disponible cuando se hizo el estudio todavía y lo comparan con las agujas estándar percutáneas que se utilizan de forma habitual. Y a mí lo que me impactó y me impresionó de este trabajo y fue lo que nos está cambiando a trabajar es que si os fijáis en la media de espacios porta, fijaros los niveles, el número medio de espacios portas que se obtienen con la Shark Core de 19G, muy superior incluso a lo que se obtiene con las agujas percutáneas, que a mí esto me impactó cuando el estándar of care, hoy todavía, es el uso de la percutánea. Bien es cierto que son agujas de 18 y las biopsias hepáticas se suelen hacer con agujas de mayor calibre, pero que con una aguja 18G que es más gruesa, aguja de biopsia 18G que percutánea obtengamos menos espacios porta, que con una aguja 19 Shark Core, por lo menos nos hace reflexionar que igual, oye, pues tenemos en nuestra mano una herramienta que si la utilizamos bien podemos obtener unos resultados realmente comparables a la percutánea, ¿vale? Lógicamente han venido cada vez más estudios y os quiero traer dos, porque yo creo que esto es mejor lo que discutamos después, pero por lo menos para ir situándonos en conceptos, fijaros, esto es un estudio prospectivo randomizado que comparó 19G con 19 Core, esto es Acquire, ¿vale? Para que, por si me preguntáis, esto es Acquire y fijaros que con la aguja de, con Acquire el número de espacios porta que se obtienen son significativamente superiores a los que obtenemos con la SPED, que es la aguja de citología convencional, y si os fijáis en el brazo de biopsia, de final biopsia, fijaros que estamos obteniendo a veces en el 50% de los casos muestras con más de dos centímetros y estamos obteniendo en el 90% más de 11 espacios porta, con lo cual probablemente estamos obteniendo ya seleccionando aguja de histología 19G, guía de apurecondoscopia, resultados realmente que por lo menos parece que estamos empezando a cumplir los criterios de calidad que nos dicen los hepatólogos que tenemos que cumplir. Y este es el último trabajo publicado por Mock, aquí estamos hablando de la 22 y 19 Shark Core, ¿vale? Pues he traído para que veamos de los dos y aquí fijaros las muestras que obtenemos, que son realmente espectaculares con 19G y esto es Shark Core y lo que vemos es que utilizando una aguja de 19 y en este caso es 22 Shark Core, perdón, con 19 spec line de Boston, la clave es utilizar una aguja más grande, el calibre de la aguja es fundamental. Con lo cual, si intentamos analizar los resultados de los estudios y me preguntáis, Julio, ¿qué crees tú que cómo tenemos que hacer una biopsia hepática para apurecondoscopia? Yo lo tengo muy claro, hay que ir al lóbulo hepático derecho e izquierdo, tenemos que pinchar desde el duodeno y pinchar desde el estómago y tenemos que utilizar una aguja 19G, la ideal aquario Shark Core, ¿vale? Es con lo que los datos de los resultados y aquí veis las muestras, obtenemos realmente cilindros suficientes y de alta calidad para el estudio y con el número óptimo de espacios exporta para poder hacer el análisis. Con lo cual, ¿podemos hacer una biopsiguida para apurecondoscopia de patología parenquematosa difusa? Yo creo que la respuesta claramente es sí y de hecho os animaría a que empezaréis a trabajar, si no lo estáis haciendo ya, por lo menos para ver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Juntarnos entre todos los secundoscopistas y aquí tenemos un montón de secundoscopistas que espero que estemos todos conectados y seguro que vais a estar todos de acuerdo conmigo, que lo que nos falta es que tenemos que poner de acuerdo con cómo lo tenemos que hacer, que aquí cada uno hacemos, de hecho en España, en Galicia lo hacemos de una manera, de hecho en Santiago lo hacemos de una forma, en Coruña de otra, en Pontevedra de otra y estamos separados por 60 kilómetros, entonces si estamos separados por el Atlántico, imaginaros, entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es juntarnos, ¿vale? Y estas sesiones lo que nos pueden ayudar es a que nos juntemos y diseñemos protocolos para optimizar y diseñar cómo tenemos que hacer. Yo creo que tenemos que estandarizar la técnica para obtener los resultados que se obtienen en los estudios. Pero no todo es biopsia y aquí es en los campos un poquito más novedosos y probablemente más atractivos. Y para mí, desde luego, los que tenemos que sin duda empezar a trabajar, que es en el estudio de la hipertensión portal, ¿vale? Y en el tratamiento de la hipertensión portal. Os he puesto algunas imágenes simplemente para que recordéis y los que no os dedicáis a esto para que lo veáis que realmente la pared gástrica de la vena hepática y la pared duodenal de la vena porta están separadas por milímetros, por milímetros. Y el acceso es sencillísimo y segurísimo. Lo que pasa que yo creo que a todos los econtroscopistas meter un pincho en un vaso nos da un poquito de miedo. Pero claro, se empiezan a hacer los estudios para ver si es viable o qué pasa en los cerdos cuando les pinchas los vasos y sobre todo cuando le pinchas la porta y cuando le pinchas la mesentérica y resulta que no pasa nada. Y resulta que ningún cerdo sangra y ningún cerdo muere por eso. Entonces, Ken Chang, que sabéis que trabaja en Los Ángeles, en Orange County, pues diseñó este sistema que tenéis aquí, que hice en colaboración con Cook, que os he puesto aquí para que veáis un poco, que básicamente lo que se trata es que se acopla un manómetro a la aguja, que lo veis aquí, se pone a la altura de la axila del paciente, se conecta con un lure lock, el paciente tiene que estar en supino y lo que hace Ken Chang es, en pacientes le mete una aguja de 25G dentro de la vena porta. Pero es que no solo lo hizo en uno, primero publicó en uno, como vio que no pasaba nada, publicó en 28. Y fijaros que lo que encontró es que fue capaz de medir la presión portal y además se correlacionaba la presión portal que medía con las características clínicas de los pacientes en prácticamente todos los casos. Y él concluye en este estudio, que es un estudio piloto en pacientes que se publicó en el GI Endoscopia en el 2017, y dice que el estudio de la medida de presión portal por econdoscopia con este sistema, con una aguja de 25G, es equiparable por lo menos al estudio transyugular, sin complicaciones. Él define que no tuvo ninguna complicación en la serie de 28 pacientes. Y la realidad es cuando a veces te pasas un poquito con la aguja y te vas a un vaso cuando no quieres y resulta que retiras para atrás y no pasa nada, pues quizás es que es verdad que es más miedo el que tenemos que otra cosa. Es más, no lo he traído porque no tiene realmente mucho que ver con el hígado, pero sabéis que hay estudios hoy que están haciendo tomar muestras de la vena porta por aguja de 25G para hacer estudios citológicos en estudios de extensión y se están detectando pacientes con enfermedad metastásica no detectable por otros lados por encontrar células tumorales que se ven en la vena porta. Yo creo que quizás el mensaje es que le tenemos que perder un poquito de miedo a pinchar con agujas muy finitas a estructuras vasculares. De hecho, sabéis que hay series publicadas de biopsias trans aórticas de estación 4R en la estadificación del pulmón y no pasa nada, o por lo menos nos han dicho que no pasa nada. Bueno, quizás es una línea de las que tenemos que empezar a trabajar en el futuro. Porque lo que está claro es que nos da miedo pinchar con una aguja de 25G la vena porta, pero a ninguno de los que están aquí les da miedo pinchar con una aguja de 19G todos estos paquetes varicosos para el tratamiento de las varices. Y os puedo asegurar que cuando pinchas con 19G una variz, miedo da y sangrar sangra. Vale que luego le pones lo que quieras, pero cuando pinchas asusta un poco. Porque es la última parte de las que os quería comentar, que otra de las áreas en las que nos hermanamos con la patología es en el tratamiento de la hipertensión portal. Un montón de trabajos publicados, sabéis, utilización de cianacrilato, utilización de coils. Yo creo que he traído el último estudio que está publicado en el EOS Journal en el 2020, está publicado en el mes de enero-febrero, que es una revisión sistemática de un metanálisis en el que vienen todos los estudios publicados sobre el tratamiento de varices fúndicas, varices gástricas por coils y o cianacrilato. Son tablas muy complejas que simplemente era traerlas para que os fijarais simplemente, simplemente en cosas muy concretas, ¿vale? Y las cosas concretas es el éxito clínico. Yo soy endoscopista, pero soy médico y no creo en el éxito técnico. Yo creo en el éxito clínico. El hecho de que yo pueda poner un pincho en una variz técnicamente y luego el paciente va mal no sirve para nada. Lo que sirve es cuál es el éxito clínico que tenemos y yo creo que si estamos hablando de en estos casos que todos sabemos que son complejos y si os fijáis que el éxito que tenemos es entre el 100% y en las primeras series el 80% con una tasa de efectos secundarios, incluso menores a los que hay, con otras alternativas que tenemos de tratamiento. Yo creo que esto es una técnica que siendo compleja, yo creo que tenemos que tener en cuenta para poder tratar casos refractarios a los tratamientos convencionales. Yo no tengo claro y lo podemos discutir que esto sea una primera línea de tratamiento de las varices gástricas. No sé si es lo ideal, pero desde luego una opción en casos seleccionados sin duda que lo es y de hecho lo que sí que también está claro y por eso os he traído esta segunda tabla del mismo meta-análisis es que la clave es que lo ideal es poner cianacrelato y coils. Lo que sí que está claro es que es el tratamiento combinado lo que se ha mostrado más eficaz, sobre todo fijaros en disminuir la tasa de reintervenciones y en disminuir la tasa de resangrados. Con lo cual yo creo que esta es una opción que honestamente creo que tenemos que tener en cuenta todos aquellos centros que manejamos pacientes de hígado y bueno, como sabéis y si no sabéis, Santiago tenemos una de las unidades de trasplante hepático más antiguas de España y probablemente con Coruña, la más antigua de Galicia. La unidad de trasplante hepático de Santiago nació en el año 1994. De hecho el año pasado se cumplió el trasplante hepático número 1000 en Santiago. Y ya encontré, publicado por Carlos Robles, que además es amigo nuestro y uno de los, yo creo que uno de los endoscopistas de referencia, con endoscopistas de referencia no solo en Sudamérica, yo creo que en todo el mundo. Él hizo un estudio en su centro, randomizado, controlado, en el que comparó la embolización con cianacrilato, con los coils solo, el éxito técnico, como a mí no me gusta mucho, fue del 100%, pero fijaros, fijaros que las varices desaparecieron en el 86% en el tratamiento combinado, pero solo en el 13% del tratamiento aislado con coils. No hubo diferencias en la supervivencia, pero sí hubo diferencias en el resangrado y con el tratamiento combinado, el 60% de los pacientes no requirieron ninguno tratamiento adicional, con lo cual en este estudio randomizado, muy bien diseñado de Carlos, confirma lo que viene del metanálisis. Pero yo creo que este estudio probablemente, y os lo he querido traer porque por diseño probablemente es más fiable incluso que el metanálisis. Y ya para no extenderme más, que yo creo que ya llevo mucho y como me pongo a hablar es muy difícil pararme, yo creo que la condoscopia es una técnica muy útil para el estudio y manejo de las enfermedades hepáticas, sin duda. Yo creo que se puede considerar como una opción para realizar la biosepática, pero ojo, mejor con agujas Core 19G. Es muy eficaz en las lesiones focales, muy eficaz, creerme, es muy recomendable, muy útil. Yo creo que tiene que ser una alternativa cada vez más real para estudiar la hipertensión portal. Y chicos, si hacemos ecuendoscopia, tenemos agujas 19G, tenemos que hablar con nuestros rayos intervencionistas para que nos dejen unos coils, el gurubán lo tenemos y si tenemos un paciente complejo que sangra, meterle el pincho en las varices y ponerle lo que sea, porque realmente funciona y todos sabemos que son pacientes complejos. Y nada más, a mí me encantaría invitaros a todos a venir a Santiago, por supuesto. Lo que no sé es cuándo. Yo espero que el COVID en algún momento se pase, que tengamos la vacuna lo antes posible, me da igual que la hagan los chinos, los americanos, los ingleses, los españoles o los argentinos, pero por Dios que la tengamos pronto y que somos latinos y yo entiendo que los webinars están muy bien, nos permiten vernos, hablarnos, pero yo creo que el que nos podamos juntar, ver y hablar alrededor de una mesa tomándonos un cafecito, una cañita, yo creo que es muy aprovechado. Nada más, muchas gracias y seguimos y para lo que queráis. Bueno, Julio, espectacular la charla, buenísima, excelente, me encantó. Yo, antes de dar lugar a los comentaristas, una pregunta cortita para que no se extienda. En realidad dos preguntas. Una, en relación a lo que comentabas de la evaluación del gradiente de presión portal y el dispositivo eso, sabés, bueno, no está disponible. ¿Vos qué rol ves a utilizar una medición de, digamos, un dispositivo de medición depresión de presiones que utilizan muchos terapistas o el resto, analogando ese manómetro? Y después, bueno, un poco viendo los trabajos que vos citaste en relación a la evidencia que hay de esto, vemos que más allá de la seguridad que demostró ser seguro en esos trabajos, evalúan el gradiente que les daba en relación a parámetros clínicos y bioquímicos, según las plaquetas, no comparándole con el gol estándar que es la hemodinamia. Y vos crees que eso es, más allá de la seguridad por nueve eventos adversos, el valor arrojado comparado con parámetros clínicos y bioquímicos, es un método efectivo o no, o faltaría compararlo con el gol estándar, digamos. Hombre, yo creo que el paso que tenemos que dar siguiente es comparar con el gol estándar. Yo creo que el estudio que hay que hacer es coger al paciente, probablemente desde el punto de vista ético es complejo, habría que hacer una medida de la presión transyugular y después comparar con un estudio hecho por econdoscopia. Yo creo que ese sería el método ideal. Yo en una reflexión voy un poco más allá, yo soy intervencionista a lo justo. A mí me gusta mucho la econdoscopia, me gusta hacer el intervencionismo, pero cuando haga falta. Yo creo que el paso que tenemos que dar yo iría un poquito más allá. Mira, los equipos que tenemos ahora, yo ahora estoy trabajando con el Arieta 850, el último que hay, con los últimos sistemas Doppler, yo me voy un poco más allá. Yo creo que tenemos que hacer este estudio, pero para después compararlo, porque si tengo la puerta al lado sin artefactos y tengo un estudio que me permite hacer un angiodoppler con el análisis de las curvas, ¿realmente necesito pinchar la puerta o lo que tengo es que mejorar mejor el software que tengo para hacer una medida de curva de presión portal de forma no invasiva? ¿Qué pasa? Que yo creo que tenemos que ir paso a paso y el primer paso lo hemos dado probando que se puede pinchar la vena a puerta, un ojo de 25G de una forma segura, sin complicaciones. Yo creo que en el estudio era más de visibilidad y más de factibilidad y de seguridad, incluso que de eficacia, lo que pasa que al final, como se vio que funcionaba, perfecto, pero yo creo que esto tiene que, probablemente acabamos haciendo el estudio comparativo de la transyugular con la eco, vamos a ver que funcionan las dos y acabaremos viendo que probablemente hacer un estudio angiodoppler con Doppler pulsado, como se hace percutáneo, pero no tenemos ningún artefacto al poder hacerlo separado 8 milímetros, que es lo que mide la pared del duodeno con la porta, probablemente eso nos pueda aportar incluso más información y va a ser mucho más rápido, mucho menos invasivo y con mucha más seguridad. Con lo cual yo creo que, por eso digo que es una línea de trabajo que tenemos que adquirir. Bien. Y después, otra pregunta cortita, si dejó el lugar. Si vos tenés alguna recomendación en cuanto a la selección del largo del coil o a la cantidad de coils que hay que colocar en relación a algún diámetro de la varice o no, en cuanto a la selección del material. Yo voy a ser muy franco y muy claro. Yo creo que una cosa es lo que se publica sobre este tema y otra cosa es lo que hacemos. Y lo que hacemos es sálvase quien pueda y haz lo que puedas con el caso que tienes. Porque hay muchos factores, se supone que tienes que coger la aferente, intentar localizar bien la aferente, ver que no tenga reflujo por la aferente, porque, a ver, esto el problema que tenemos es que si lo haces mal las complicaciones pueden ser brutales, porque como el coil migre o como el glugrán migre, la gran complicación es la trombosis pulmonar y el infarto. Entonces, ¿qué pasa? Que también lo estamos haciendo en pacientes que están casi, que si no lo hacemos van a infartar o se van a morir de otra manera. Pero yo creo que no lo tenemos bien definido porque depende del calibre, del sangrado y de la disponibilidad que tengas en ese momento. Porque habitualmente se estima que se puede hacer programado cuando un paciente ha sangrado para evitar el resangrado, pero yo creo que los coils dependen del volumen y del tamaño de la varice. Entonces, nosotros cuando hemos intentado tres, dos, tres, cuatro coils, pero luego llega, resulta que luego lo pones el grubán, luego resulta que el tercero ya no se lo puedes poner. Yo creo que queda muy bonito cuando lo ves, pero yo que he estado en directo y he estado el año pasado en la India, cuando se podía viajar, con Malay Sharma intentando hacer un caso en directo y creerme que es mucho más difícil de lo que parece. Y empiezas intentando poner, no, esto es para cinco coils, y le pones uno y das gracias de que le has podido poner uno. Excelente. Bueno, gracias Julio. Le vamos a dar lugar a Fernando Cairo. Fer, comentarios, preguntas. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, por tenerme en cuenta. Gracias Julio por enseñarnos. O sea, es que ecoendoscopía e hígado es muy atractivo, pero en la práctica diaria, por lo menos en Argentina, la aplicabilidad del procedimiento es escasa. Y no solo hablando de tratamiento de hemorragia avaricial refractaria, que sería el lugar probablemente donde más nos resolvería el problema, porque el acceso al TIPS es aún más bajo. Pero si uno mira más allá de la urgencia, lo que uno hace habitualmente, creo que sí, se necesita mucha más educación, porque para un hepatólogo, donde la biopsia hepática, volviendo puntualmente al área de biopsia hepática, donde la biopsia hepática es un procedimiento sencillo y rápido y que no respire, punción y sale, con sus riesgos y demás, pero ese es el procedimiento que hacemos nosotros, teniendo eso en forma tan práctica, acceder a otra modalidad, donde el procedimiento no lo realiza el mismo médico que lo indica, y donde todavía hay discusiones en el resultado, porque vos muy bien lo mostrabas, nosotros usamos agujas 16 gauchas de corte, o 17, máximo 18, porque ya después la muestra es muy fina, y ahí ya perdemos probablemente la posibilidad de tener lo que nosotros buscamos, que es una media de 8 espacios portas. Dice más de 5, entre 5 y 10, pero lo que buscamos siempre es que tenga 8 o más, que eso es lo representativo. Entonces, me parece que todavía le falta una vuelta más para tratar de lograr eso, y después tratar de ver cómo se puede, a ver, vamos a hablar del punto de vista económico. Un médico hace un procedimiento, no creo que quiera ceder el mismo procedimiento a otro profesional. Entonces también ese es un área gris, porque es donde se empiezan a superponer las actividades laborales de cada uno, y bueno, hoy en día todos lo tenemos claro que la parte financiera también es vital para esto. Entonces yo creo que es bueno tener una opción, creo que todavía por lo menos en Argentina estamos lejos de tenerla como una práctica habitual o para tenerla al lado de la cama del paciente y que se pueda realizar, y después este punto de vista que puede ser secundario o no, que es la decisión de ceder una práctica que hace un especialista. Entonces, yo creo que eso puede llegar a ser lo más complejo para lograr que tenga una difusión masiva, ¿no? Diferente, sí, son dos grupos puntuales. El primero son pacientes que no le puedo hacer una biopsia por vía percutánea. Llámese un paciente que creo que tiene cirrosis, porque tiene alguna característica ecográfica, aumento de la ecogenicidad o bordes irregulares, que digo, bueno, la biopsia percutánea aumenta el riesgo de sangrado, por ahí ahí sí tengo una opción. Y la segunda es la biopsia dirigida a una lesión sólida. Más allá de que en hepatología la biopsia queda relegada solo a aquellos casos donde nos genera muchas dudas el diagnóstico. Hoy nosotros usamos la cinética del contraste imaginológico para definir una lesión. Pero yo creo que sí, desde el punto de vista del área de biopsia, el nicho es factible. Insisto con esto de superponer la situación o la práctica entre dos especialidades que van a terminar haciendo lo mismo. Acá están poniendo el gallego Valerga. Otro patólogo, sí. Pero le decimos gallego, así que ahí escribieron justo un chat. Comentaba también la limitación de la vía percutánea en obesos mórbidos. En obesidad, por supuesto. Voy a hacer otra limitación. A ver, yo tengo ahí un par de comentarios. Yo creo que es que nosotros tenemos un escenario diferente del sistema sanitario en España. Entonces nosotros no competimos porque los pacientes son de los dos porque es un sistema público y da igual. Me refiero, nosotros, tanto los hepatólogos como nosotros no vamos a tener ningún retorno económico por ser quien es el que hace el procedimiento. Luego hay una idiosincresa económica que tenemos nosotros. Por eso decía que había algunas circunstancias que dependían de los centros. Por ejemplo, las biopsias hepáticas que se hacen en mi hospital requieren ingreso de 24 horas. No tenemos hospital de día, con lo cual el paciente tiene que estar ingresado 24 horas. Claro, si tú tienes que estar ingresado 24 horas por hacer una biosepática percutánea, pero yo te la hago por econdoscopia y en una hora te vas para casa, claro, el coste de un día de ingreso en mi hospital son 800 euros. Con lo cual, por eso digo que al final son opciones que tenemos que tener para que la adaptemos cada uno de nosotros a nuestro centro para ver qué es lo que nos aporta. Entonces yo creo que es una opción que está y luego hay otra cosa que sí que es verdad y yo que tengo muchos amigos y mucha gente que conozco en Argentina y en Sudamérica con respecto a la econdoscopia y esto es una guerra con la que yo llevo no solo con... Yo creo que en todo el mundo, yo creo que la econdoscopia tiene que dejar de ser una técnica restringida a uno o dos centros. A ver, la eco es una técnica endoscópica más y no puede ser que un centro haga CPR y no haga econdoscopia o que para hacer una econdoscopia tengas que desplazar a un paciente. Yo creo que la eco es una técnica que se tiene que expandir por todo lo que nos da. En el momento en el que se expanda y empecemos a trabajar juntos, pues las indicaciones se van a ir cayendo, como nos ha ocurrido a nosotros. ¿Por qué hacemos 2.000 econdoscopias en Santiago al año? Pues porque resuelve, si el oncólogo tiene el paciente con alohepática y sabe que me llama y en 24 horas tiene la biopsia hecha y el resultado anatomopatológico. Entonces al final depende mucho de las idiosincrasias de los sitios y de las posibilidades que nos den. Yo estoy de acuerdo contigo que tenemos que trabajar porque la biopsia percutánea sigue dando una muestra mejor con las hojas de 16 GOS de las que tenemos nosotros con 19. Yo creo que es una opción y estábamos hablando del paciente cirrótico más rico de sangrado, el paciente obeso con dificultad al acceso percutáneo, el paciente que viene para un estudio de una sospecha de una patología viral por colestasis que le haces la econdoscopia porque piensas que va a tener una piedra o va a tener una cosa. Es todo normal y para no marear le puedes hacer en ese mismo momento la biopsia. Yo creo que al final tenemos que seleccionar y hay pacientes para una percutánea y hay pacientes para hacer econdoscopia. Lo bueno es que hablemos los hepatólogos con los econdoscopistas para que lo sepamos y que nosotros como realizadores del procedimiento, y en eso tienes razón, tú a mí me lo pides, el hepatólogo es el que le hace la biopsia hepática, pero a mí tú me pides que yo lo haga. Quizás tenemos que empezar a tener este flujo de comunicación para que todos sepamos todo lo que yo te pueda aportar y todo lo que tú me puedes aportar a mí. Después, perdón, dos cositas más. En relación, no sé si se escucha, ¿eh? Sí, yo sí. Se escucha bárbaro, Fer. En relación al manejo de la hipertensión portal, el primer acercamiento que tuve yo a una econdoscopía en hipertensión portal fue hace casi 10 años con un paciente que tenía refractariedad, no refractariedad, sino tenía hemorragias digestivas por varices gástricas recurrentes, a pesar de tratamiento con cianoacrilato. En ese momento se me planteó hacer una econdoscopía, se le hizo solo cianoacrilato y el paciente no sangró nunca más. Así que desde ese día fue muy atractiva la opción, pero partíamos de una situación especial, que no había econdoscopios en Argentina, o los pocos que había eran hospitalarios y de muy difícil acceso. Por lo tanto, recién ahora, que estamos hablando casi 10 años después de ese evento que yo viví, tenemos la posibilidad de acceder, no en todos los lugares, a econdoscopía. Por eso vuelvo a insistir sobre lo que es educación y acceso. Yo creo que, desconozco cuántos econdoscopios hay en Argentina, pero en Buenos Aires hoy hay disponibilidad para hacer en diferentes lugares. Así que yo creo que es algo para que los econdoscopistas empiecen a difundirlo. Y me parece que eso es vital. A ver, ¿yo por qué conozco esto? Porque en mi institución hay econdoscopía. Entonces, entró un paciente con una hemorragia digestiva refractaria, le pusimos un estén esofágico, y la estrategia para posteriormente eso, ver si podíamos o no tratarlo, y que no sea un resangrante, se le hizo econdoscopía. Bueno, evidentemente no se podía hacer por una cuestión técnica, y terminó poniéndose un TIPS. Y ahí va la tercera etapa, que creo que es lo que viene. Me parece que incluir la econdoscopía con la posibilidad de lo que, bueno, antes hablábamos con Julio, hay un solo trabajo que es en cerdos, pero la colocación de TIPS por vida econdoscópica, me parece que también va a ser una opción a futuro. Me cuesta un solo punto, que es cuando uno analiza la hipertensión portal, lo que uno tiene que evaluar es el gradiente para establecer el origen de la hipertensión portal. Así que por ahí no creo que sea efectivo para estudiar todas las hipertensiones portales, pero sí para un grupo, y bueno, más si India está trabajando en esto, que es la hipertensión portal presinusoidal. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene varices, le hago un fibroscan, que tiene F0, a ese paciente hoy lo tengo que llevar a hemodinamia, y medirlo, y ver dónde tiene el gradiente, o si no tiene gradiente, para ver si es presinusoidal. En ese contexto, ponerle econdoscopía y medición de presión portal, me permite establecer que la presión, que la hipertensión es presinusoidal, y bueno, a partir de ahí después definir si le hago un Jun, quirúrgico. Pero, por ahí me parece sí, para el manejo de las hipertensiones portales, a futuro, lo veo como una buena opción. Entiendan que estamos hablando en el área de patológica, de estudios de difícil acceso. A ver, nosotros con hemorragia digestiva varicial tenemos un gran problema, sabemos mucho y hacemos poco. Porque, a ver, ¿quieren le damos una charla de tips, de tips como Prientive Therapy, o como se llama, se me borró el nombre ahora, pero el uso de tips para prevenir las hemorragias en chailá, chailbé, con o sin falla renal. Ahora, cuando uno mira la aplicabilidad de eso, es cero. Sí. Y me parece que en esta área también, o tenemos que centralizar esto, en grandes grupos, por ejemplo, o en lo que pasa en la institución, en el Hospital El Cruce, que tenemos 70 trasplantes por año, 200 pacientes en lista, y una población cautiva, que ahí sí podemos actuar sobre estas nuevas terapéuticas. Pero después, en la población general, es muy difícil, porque el acceso es lo más... El early tips, ahí está, no me salía la palabra. Sí, hoy, Fer, por ahí vos también, porque eso sepa todo, pero en Argentina ya se está desarrollando, hay muchos centros que tienen eco, y las terapéuticas, bueno, hoy se hemos puesto casi todos los centros, digamos, la realidad es que, en los últimos cinco años, el número de cuendoscopistas, y el número de cuendoscopios, también aumentó en Argentina, y cambió un poco, lo que venía pasando antes. No te digo que es una accesibilidad, tan grande, pero bueno, no es la situación de hace cinco años atrás, digamos. Pero bueno, sí, obviamente que son procedimientos caros, costosos y todo. Sí, pero a ver, no te creas que es menos costoso que un tips. Sí, no, más o menos. Para que nos ponga en situación, hoy un trasplante hepático a valor dólar de Argentina oficial, está en 35 mil dólares, más o menos. Sí, ni hablar. Y un tips, un tips está a 20 mil. Sí. Entonces, a ver, hay una disociación entre un procedimiento y otro. Así que no creas que este va a ser un procedimiento más caro que el de los que ya tenéis. Bueno, excelente, Fer, buenísimo tus comentarios. Gracias por estar. Vamos a dar lugar a Federico Bucciarelli de Rosario. Fede. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha, bárbaro. Bueno, primero, Julio, como siempre, un placer escucharte, y al menos plantear esta, o plantar la semillita de la inquietud. Y creo que los que hacemos ecoendoscopía, como decía Agustina, hoy en Argentina, pudimos empezar a desarrollar el método, casi a lo que se está planteando a nivel mundial. Un poco, te hago una pregunta, desde el punto de vista técnico, de la biopsia hepática, en enfermedad parenquimatosa, ¿cuánto de recorrido le haces recorrer, valga la redundancia de la aguja? Y si usás succión húmeda, o usás solo el retiro del estilete, para la obtención de la muestra. Eso por un lado. Y por el otro lado, también creo que un poco hay que valorar, como decía, la idiosincrasia de trabajo de cada centro. Pero te pregunto, Julio, en tu experiencia, ¿cuál sería, es decir, el adminículo, la forma que vos intentarías, más allá de la difusión de este tipo de medios de educación, empezar a incorporar la econdoscopía dentro del grupo de patólogos del centro donde vos trabajás? Un poco para ver cómo te moviste vos y cómo fue dándose la cosa. Bueno, para la primera pregunta, nosotros lo que hacemos, a mí me gusta entrar cinco o seis centímetros mínimos, e intento ir, buscar áreas en las que pueda entrar lo más posible. Nosotros hacemos una modificación de la técnica de José Nieto, entonces entramos, utilizamos wet suction heparinizada, ¿vale? Con lo cual ponemos heparina para intentar preservar el cilindro lo mayor posible, es lo que hacemos. Y hacemos una retirada lenta con wet suction y luego hacemos tres entradas más, o sea, entramos, salimos, entramos, salimos, tres, cuatro veces con wet suction poniendo heparina. ¿Vale? Esa es la técnica. ¿En los dos louros? Sí, hacemos eso desde duodeno y desde subcardial. ¿Vale? Es un poco la técnica que estamos haciendo ahora con la que hemos empezado a obtener unos resultados un poco mejores, alcanzando lo que comentaba Fer de los, subiendo los siete, ocho espacios porta que estamos empezando a coger un poquito más. ¿Vale? También estamos trabajando con los patólogos muy mano a mano para saber con las pequeñas modificaciones que hacemos, ellos nos dan el feedback de cuando las muestras son un poco mejores. ¿Cómo accedemos nosotros a los patólogos? A machete. La ventaja que hemos tenido en Santiago es que nuestra unidad de trasplante se convierte desde hace años, es la unidad hepato de HPV. Entonces, los mismos cirujanos que hacen el trasplante son los cirujanos que hacen la cirugía pancrática. Y mis cirujanos son los creyentes números unos en el mundo de la condoscopia en el estudio del páncreas. Entonces, en mi hospital no se opera un páncreas bajo ningún concepto si no le hacemos nosotros una condoscopia antes. O sea, yo creo que se hace mucha cirugía pancrática en el hospital, tanto oncológica como por patología benigna. Entonces, es una de las formas a las que entramos. Está hablando de que harán acceso al cirujano, porque el jefe de la unidad de trasplante de Santiago es cirujano, es el doctor Evaristo Baro. Con nuestros patólogos es muy fácil. Vosotros conocéis a mi jefe, a Enrique, y Enrique manda. los patólogos hay que hacer esto y se hace lo que el jefe dice. Entonces, el servicio es un poco más dinámico y un poco más sencillo porque convivimos. Entonces, oye, mira, podemos hacer esto. Son ellos los que nos mandan los pacientes de los que estábamos hablando para poder hacer las biopsias. El paciente con un poco de sobrepeso de sida, el paciente con una coléstasis con sospecha de patología biliar que les llega a ellos que tienen dudas, nos piden ya la eco para hacer las dos cosas en el mismo tiempo. Entonces, digamos que es muy dinámico porque vivimos juntos, trabajamos juntos y compartimos los pacientes. Y sobre todo porque los hepatólogos de nuestra unidad son los que manejan también las complicaciones biliares. Entonces, me están pidiendo el condoscopio para el estudio de las complicaciones biliares de forma persistente. Con lo cual, como tenemos esa comunicación, es fácil hacerlo. ¿Cuál es el único truco que creo yo que podemos expandir y hablar de hacer también con esto? Es la educación. Tenemos que educar no solo a nosotros, sino a los demás, a los políticos y a los gestores. Tenemos que darles datos de lo que ahorramos y de cuáles son las rentabilidades que tiene la condoscopia y esto es una cosa que yo recomiendo que hagáis y siendo resolutivo. La eco puede crecer si tú te comes muchos marrones al principio. Yo creo que me entendéis. Tienes dos opciones, o la hacen una reso o la hacen la eco. Si tú haces la eco antes que la reso te van a pedir ecos, pero si hacen la reso antes le van a hablar con el radiólogo. Entonces, tienes que tener mucha disponibilidad, sobre todo al inicio, para resolver los problemas de los compañeros. Yo creo que con esos dos o tres truquitos es la mejor forma de poner una técnica fantástica en el sitio en el que se merece y todos la hacéis y todos los que os voy a contar de todos los beneficios que tiene fuera del hígado. Y en el hígado, comentando, yo estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Fernando. Yo creo que lo que hace falta es que nos comuniquemos. Nosotros, como condoscopistas, sabemos mucho de páncreas porque al final la mitad de los pancreatólogos somos los que hacemos las econdoscopias, pero bueno, la econdoscopia nació para ver el páncreas, con lo cual, es la técnica y es la técnica con la que manejamos a nuestros pacientes y el problema que tenemos cuando entramos en el hígado es que no sabemos. Sabemos lo que sabemos de residente. A mí me preguntas ahora de la hepatitis C y sé que es un bicho que ahora se cura, pero no os creáis que sé mucho más. Pero yo creo que lo que nos falta es comunicarnos más. Tenemos que saber qué es lo que ellos necesitan y ellos tienen que saber lo que nosotros les tenemos que dar. Probablemente no tenemos que hacer todos los estudios de hipertensión por tal que os puedo decir y lo que tenemos es que habrá un perfil de pacientes en los que se van a beneficiar de que nosotros hagamos el estudio de la hipertensión por tal y probablemente nosotros tenemos pacientes con sospecha de avérices esofágicas que la econdoscopia es fantástica para descartar o confirmar que un paciente tenga avarices. En la grado 1 que te puede cambiar el manejo si le tienes que dar profilaxis para la hipertensión por tal o no. No he hablado de eso, pero nosotros por la econdoscopia podemos identificar perfectamente si eso violeta que se ve ahí por debajo de la pared del esófago es una avariza o no. Y esa es una información que nosotros damos muy sencilla pero que muchas veces mareamos con la endoscopia porque no sabemos lo que es y repite el endoscopia y te repite el endoscopia y no, tío, tráeme, le hago una eco y te digo si es una avariza o no. Entonces yo creo que son las áreas que con los hepatólogos tenemos que comunicarnos más y no pretender hacernos hepatólogos que ya nos vale con ser pancreatólogo. Perfecto. Muchas gracias, Julio. Bueno, Leandro, Manzotti, Dejerid y Mar del Plata también. Bueno, primero que nada, Julio, clarísima la charla, muchísimas gracias, muy bueno y muy actualizada. Fernando, creo que hablo en tu mano con todos los econdoscopistas que tenemos que tomar el guante de la educación y me parece que es uno de los puntos que recién decía Julio en base a lo que le preguntaba Federico que tenemos que educar y para eso tenemos que informar y comunicarnos con ustedes los hepatólogos y con los hepatólogos por este tema y con otros especialistas por todas las aplicaciones que tiene para la econdoscopía pero bueno, me parece que es función nuestra empezar a educar a todos los colegas y a todo lo que podemos dar. Respecto a las preguntas que quería hacerte, Julio, bueno, un par ya las respondieron en base a unas preguntas de Agustina y de Federico y otra pregunta que tenía en el tintero es con respecto a las contraindicaciones porque muchos de los pacientes que podemos entrar en el nicho de la punción hepática son aquellos que tienen contraindicación de la percutánea y que vas directamente a un transyugular pero muchos de esos pacientes tienen una coagulopatía o tienen flaquetas muy bajas o tienen una citis importante y cuándo es una contraindicación y cuáles son las contraindicaciones para hacer una punción hepática por el contoscopía. Buf, eso es una buena pregunta. Vamos a ver, yo creo que todo depende primero del nivel de trombopenia o sea, nosotros en los pacientes con un IR especialmente alargado y con una trombopenia especialmente significativa intentamos no biopsiar ni lógicamente percutánea no y nos lo pensamos mucho o sea, tiene que ser un caso que realmente vaya a cambiar que tenga un impacto directo en el manejo del paciente entonces en esos casos hacemos una transfusión dura ante el procedimiento de plasma fresco congelado para intentar minimizar el riesgo de sangrado. La citis no suele ser nunca ningún problema porque siempre somos capaces casi siempre de encontrar una posición en la que vences las citis con lo cual nunca hemos dejado de hacer una punción por culpa de las citis y por los trastornos de la coagulación nosotros hemos puesto más o menos por debajo de 20.000 plaquetas intentamos no pinchar y con un INR por encima de 3 intentamos no pinchar y si tenemos que pinchar con el rango de 2 a 3 o con plaquetas sobre 10-20.000 25G con patólogo en sala y un pase usando los dedos y monitorizando nuestro corazón el del médico no el del paciente Está muy bien y tengo otra pregunta algún tip si bien eso es muy difícil pero hay un tip para reconocer cuando pones un Coils las famosas aferentes porque es muy difícil reconocer eso A ver ¿quieres que seas sincero? Es imposible Es imposible O sea yo cuando cuando escucho algunos no no es que esta es la vía aferente y esta es la eferente y digo yo pues no sé o yo hago mi mala con dos copias o para mí son todas iguales entonces realmente honestamente es prácticamente imposible o sea tienes que hacer un recorrido muy claro para ver si puedes ver exactamente a dónde va la variz pero muchas veces en estos casos que muchas veces son refractarios es como el caso que comentábamos antes de pacientes que ya han recidivado con lo cual ya tienen un pegamento yo creo que realmente con honestidad saber si estamos en la eferente o en la eferente es casi imposible lo que hay que hacer es meter el pincho y poner cuanto más puedas mejor para que eso no sane eso es en mi opinión ¿y el vaso más grande? cuando el vaso es más grande donde veas que ponemos el Doppler donde vemos que tiene el flujo y lo vamos a poner ahí para cortar el flujo yo sé que Malay se arma es un crack fenómeno de la orientación anatómica de los ligamentos y de todas estas cosas es un buen amigo mío pero yo un día le dije mira Malay por mucho que me lo expliques no acabo de ver claramente como cuando me ponga con el tío sangrando y tenga que ponerle el pincho a ver si identifico cuál es la eferente la eferente y él me dijo mira tú ponle el pincho donde puedas pon todos los coils que puedas y todo el cineróquito que puedas que lo importante es que el paciente deje de sangrar yo lo único que sí que quiero recordar y quiero que tengáis en cuenta que la tasa de complicaciones del tratamiento de las varices gástricas es mucho mayor del que está publicado y el riesgo de trombomorismo pulmonar y el riesgo de infarto por la migración de algunas partes de los coils o de algunas partes del pegamento es más alta de la que parece entonces está claro que por eso digo que tienen que ser casos no dramáticos pero sí casos muy seleccionados en el que fallen otras alternativas terapéuticas nosotros tenemos el TIPS por delante de la condoscopia el paciente refractario en mi hospital va un TIPS y vamos a intentar siempre el early TIPS o sea si fracasa el tratamiento endoscópico convencional vamos a un early TIPS que es un castigo nos lo podéis imaginar bueno sí que os lo imagináis cómo nos lo vais a poder imaginar claro que os lo imagináis es un castigo porque la pelea con los radiólogos continúa acá preguntan en el canal de YouTube vos usas Optil o Util Cianocrilato utilizamos el Grubran que es la marca comercial utilizamos Cianocrilato bien ¿puedo hacer una pregunta más a Gus? sí, obvio vos mencionaste que siempre punzabas en las dióxias hepáticas no las dirigías las dióxias hepáticas para obtener material en los dos lóbulos sí hay trabajos que dicen que punzando solamente un lóbulo alcanza y es suficiente ¿por algún motivo ustedes prefieren punzar los dos o tuvieron mejor redditabilidad? pues mira esto es una cosa que hablamos con mis hepatólogos y le voy a lanzar la pregunta a Fernando ya que tenemos un hepatólogo porque es una nosotros lo hacemos porque hablando con mis compañeros dijeron mira a veces aunque se supone que es una patología difusa sí que hay veces que puede ser puede tener cierto grado de parcheamiento o tener diferentes grados de afectación entonces la ventaja de acceder a los dos lóbulos y entrar como mínimo 5 o 6 centímetros te permite hacer como una bueno como samplear diferentes áreas de una patología difusa entonces esta fue una discusión que tuvimos con mis compañeros con mis hepatólogos con Javier y con Esther y nos preguntaron que nos suponía a nosotros ir a los dos lados en términos de tiempo y complicaciones le dijimos que la endoscopia en vez de tardar 10 minutos tardábamos 14 más o menos prolonga muy poquito el tiempo el procedimiento y nos dijeron que por qué no hacíamos en los dos entonces fue un poco guiado por ellos por eso digo que es muy bueno tener la comunicación con los hepatólogos fue un poco guiado por ellos por lo que decidimos ir a los dos lóbulos para intentar en el caso de que sea una afectación parcheada que podamos cubrir más área y porque también de esta manera si fallas en un sitio pues por lo menos puedes intentar asegurar que tienes cuantas más más pases hagas más opciones tienes de sacar mayor cantidad de muestra es un poco la razón y nos está yendo mejor tengo que reconoceros cuando hacemos los dos lóbulos que cuando hacemos un lóbulo aislado respondo el tema es así hay ciertas patologías sobre todo las patologías autoinmunes y ahí incluyo la hepatitis autoinmune la colangitis biliar primaria que antes se llamaba cirrosi biliar primaria y la colangitis esclerosante tienen una característica que es el llamado error de muestreo ese error de muestreo hace que en una punta la biopsia puede ser un estadio precoz y en otra punta un F4 es decir cirrosis es decir esa situación no es lo frecuente porque también uno se basa en la clínica cuando tiene un F4 es un F4 y el paciente alguna otra característica va a tener pero la recomendación siempre es que una muestra de biopsia percutánea o con una aguja 19 gauches y con 2 centímetros de longitud que eso es lo que se recomienda 2 centímetros de longitud que eso más o menos son 8 espacios porta con eso vos mejorás la posibilidad de tener esta falla o error de muestreo se estima que una biopsia representa una parte en 50.000 del hígado por lo tanto 2 baja a la mitad de ese resultado el Fibroscan es 1 en 5000 por eso es el gran rol del Fibroscan versus la biopsia en estadificación de fibrosis aún en los estadios intermedios donde el área bajo la curva cae un poquito pero que eso en la clínica no impacta mucho pero a ver la recomendación es cuanto más tejido tengas disminuir más el error de muestreo esa es la recomendación bien bueno excelente Manu Valero de Bahía ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Bueno doctor Iglesias la verdad que es un placer y la verdad lo felicito por la presentación porque ha sido muy claro me la han puesto difícil mis compañeros porque la verdad arranqué con 20 preguntas me han quedado algunas solo pero bueno vamos a lo que creo más importante el doctor es un referente sobre todo bueno muchas cosas pero en elastografía y la verdad que me importa mucho su opinión al respecto si a la hora de punzar el hígado utiliza de alguna manera la elastografía para evaluar algún área en particular y elegir punzar eso por un lado creo que en algún momento mencionó el tema de que ellos usan patólogos en sala no me quedó claro si en realidad lo usan siempre si cree que realmente marca una gran diferencia y lo deberíamos hacer todos de manera arreglada vamos a arrancar con esas dos preguntas y después quiero pedirle una opinión al respecto de todo esto que estamos hablando a ver elastografía tiene dos papeles muy fundamentales uno no me quise meter porque yo creo que está muy verde todavía para poder traer aquí pero hay datos muy interesantes preliminares en un estudio que se publicó y tenemos nosotros un proyecto en marcha en Santiago sobre el papel de la elastografía guiada por econdoscopia transgástrica comparándolo con el fibroscan para intentar obviar y para poder ver fibrosis del hígado a través de elastografía es un proyecto preliminar no tengo muy claro la que sirva o no pero es una opción el problema que tenemos es el gol de estándar porque tenemos que optimizar la biopsia para luego saber si realmente podemos medir la fibrosis de forma correcta como si que ha demostrado el fibroscan pero sería como una alternativa al fibroscan en todos estos perfiles de pacientes que estamos hablando que teóricamente pueden tener una indicación de hacer una biopsia por patología parenquimatosa y la otra pregunta es si de rutina en una lesión focal siempre ponemos el alasto para guiar donde vamos a poner la aguja siempre de forma rutinaria o sea nosotros identificamos lesión focal o sospecha de lesión focal ponemos el asto donde vemos la zona azul que es la zona que se supone que hay agregación celular que es lo que significa dureza dureza porque vemos los tumores azules los tumores los vemos azules porque hay mayor mitosis hay mayor agregación celular entonces hay menor compresión y por eso se ven se ven más duros y se ven azules y la utilizamos de rutina la lastografía en estos en estos casos siempre y la otra pregunta que me hiciste perdona era patólogo en sala patólogo en sala nosotros cuando empezamos no teníamos 2005 los resultados no eran buenos entonces hablamos con el servicio de anatomía patológica y durante 5 6 años tuvimos patólogo en todas las punciones en el momento que optimizamos la técnica y empezaron a aparecer las ugas Procor empezamos a desprendernos del patólogo porque mantenemos una eficacia diagnóstica entre el 85 y el 90% de manera que hoy en día no tenemos al patólogo de forma rutinaria en la sala solo en casos seleccionados ¿cuáles son estos casos seleccionados? pacientes que vienen de referencia de otra área sanitaria para que no porque bueno si un paciente falla y vive en Santiago hacerle volver para repetir la condoscopia me cuesta poco pero si un paciente viene de fuera no quiero que vuelva quiero que se vaya con su diagnóstico hecho uno otros casos son casos complejos en donde yo veo por ejemplo hace poco tuvimos un niño de 10 años con una masa en cabeza de páncreas con una hipótesis de un páncreas de autoblastoma una hipótesis autoinmune y estuvo el patólogo en sala evaluando la muestra por lo menos para ver si era correcta para evaluar o no y la tercera circunstancia en la que tenemos siempre patólogo es primera punción no concluyente si repetimos siempre con patólogo bien y después bueno quería saber su comentario recién cuando Leandro le preguntó acerca de buscar el vaso aferente la verdad que fue muy sincero y dijo hablemos claro y un poco va a esto hoy notamos que usamos el fibroscan para evaluar dureza la paracentesis para evaluar la citis la endoscopía para evaluar las varices y la punción bueno para evaluar la histología hepática usted cree que en algún momento digamos la indicación en hígado de la econdoscopía es relativamente nueva y cree que en algún momento va a avanzar de una manera en la cual podamos reemplazar todo esto por ahí a través de un solo método a ver como yo soy siempre muy sincero yo creo que no yo creo que la eco es una técnica que va a crecer mucho en el mundo de la patología pero tampoco creo que tenga que sustituir a otro tipo de técnicas yo creo que siempre es más fácil hacer una gastroscopia para estudiar una hipertensión portal para ver si un paciente tiene varices o no yo creo que la econdoscopia tiene que quedar solo para los casos dudosos o sea tengo un paciente con dudas de si tiene varices o no después de hacer una gastroscopia pues le puedo plantearme la indicación de hacer una econdoscopia digo como un ejemplo yo creo que es una técnica que todos los hepatólogos tienen que conocer que está tienen que conocer qué aporta en cada uno de sus escenarios y entre todos tenemos que evaluar dónde va a aportar algo más está claro que una econdoscopia hombre claro la gente cuando viene a estar conmigo viene a ratar conmigo dice que que llega una gastro como una eco no es así yo llevo hechas 32.000 econdoscopias desde que empecé a trabajar probablemente cuando vas adquiriendo mucha destreza en una técnica pues te va llevando cada vez menos tiempo y te aporta más información yo probablemente ahora si me viene un paciente para ver una hipertensión portal acabo antes haciendo una econdoscopia que una gastro pero no creo que sea yo el ejemplo por ejemplo que yo sea el ejemplo de reproducir yo creo que tenemos que ir a las cosas sensatas lo sensato por ejemplo en el estudio de hipertensión portal es hacer el estudio habitual hay alguna gastroscopia y tengo dudas hay alguna econdoscopia ¿qué pasa? que si desarrollamos todas las técnicas de las que hemos estado hablando pues probablemente vayamos teniendo indicación en algunas áreas concretas en las que podemos aportar algún tipo de información que le va a ser realmente útil al hepatólogo pero yo creo que hay campo para todos y lo que tenemos es que colaborar todas las técnicas diagnósticas que tenemos para hacer lo mejor para nuestros pacientes hombre probablemente cada vez hagamos más eco si es normal porque es la evolución natural que hemos visto en el páncreas es la evolución natural que hemos visto en las lesiones subepiteliales en todas las técnicas en las que la eco entra se queda y va asumiendo más áreas pero yo creo que hay espacio para todas es lo que creo y depende mucho también si estamos aquí que a todos nos gusta mucho la eco pues haríamos muchas más pero yo creo que siendo realistas hay sitio para todas pero también es verdad que la eco se va a ir comiendo terreno si lo podemos decir y estoy de acuerdo contigo que iremos comiendo terreno porque somos haciendo eco somos muy rentables y muy eficaces a la hora de diagnosticar antes y mejor cosas que a veces con otras técnicas lleva más tiempo Sobre todo nosotros acá en Argentina tenemos una cuestión que es costo-beneficio que es importante sobre todo por eso uno lo pregunta es decir si en algún momento por ahí más allá de tener afinidad con ciertos servicios y poder que sea más fácil en algunos lugares que otros pero diría llegar a un punto en el cual si hacer por ahí un procedimiento en ese sentido sea beneficioso en ese sentido yo creo que la eco es rentabilísima cuantas más haces lo que pasa que ahí también nos manejamos con los sistemas sanitarios entonces en España que todos sabéis que tenemos un sistema sanitario público claro a mí me da igual hacer una eco que hacer 10 me van a pagar lo mismo y al paciente le van a cobrar lo mismo pero hay un estudio hecho de coste eficaces sobre la condoscopia con respecto a la compra de los equipamientos y dicen que a partir de la condoscopia número 500 el equipo ya rentable con lo cual el problema que tenemos con la condoscopia es que muchas veces se está quedando como una técnica muy específica y la eco cuando realmente es coste eficaz es cuando realmente hacemos muchos procedimientos yo creo que eso es uno de los mensajes que yo me quedo más claro cuando empecé con el mundo de la eco esto lo hablé con un par de gente de marketing y de economía y yo creo que la rentabilidad va directamente relacionada con la funcionalidad entonces tú si diagnosticas mucho y ahorras otros procedimientos pues vas a ser mucho más eficaz y el coste va a ser mucho menor ¿a qué me refiero? y te voy a un ejemplo concreto aunque me voy a salir si me dejáis un poquito de hígado para poder contestarte mejor la pregunta yo si tengo un paciente con una sospecha de una colidocolitiasis ¿cuáles son las opciones que tengo? puedo hacer una ecografía puedo hacer un TAC puedo hacer una colagorresonancia y puedo hacer una CPR o puedo hacer antes una condoscopia y me he roto a las demás ¿qué es más eficaz? hacer una condoscopia ¿vale? entonces esos son los conceptos yo hemos tenido hace poco un paciente en el hospital ingresado en otro servicio que llegó a hacerse una condoscopia por una colestasis después de tres biopsias hepáticas ¿y qué es lo que tenía? una colidocolitiasis ¿qué hubiera sido lo más rentable? hacer una econdoscopia con lo cual todo depende mucho también del uso que le demos a las técnicas por eso digo que la eco cuanto más la uses y antes en el algoritmo diagnóstico más rentabilidad porque vas a evitar hacer otro tipo de técnicas que si no vas a tener que acabar haciendo creo que un punto a remarcar de la econdoscopia es su versatilidad ya de entrada combina dos métodos que es la endoscopía y el ultrasonido y además tenemos el acceso a varios órganos como bien marcaba Julio que en el contexto de un paciente complejo podemos aclarar muchas veces más rápido que llevarlo a endoscopía después a resonancia después a tomografía creo que ahí está el punto de hacerlo más costo efectivo también a lo mejor en nuestro medio donde pedir una econdoscopía es más caro y que le tenemos que sacar ese jugo extra que por ahí lo podemos hacer y obviamente la experticia la vamos ganando haciendo más números de econdoscopía así que creo que por ahí entra la forma de trabajar y una vez que uno tiene un econdoscopio en un instituto me parece que hay que darle vuelo y obviamente conociendo las limitaciones de cada uno para avanzar o no en el intervencionismo pero en la parte de diagnóstica me parece que estamos casi todos acá en nuestro medio habilitados para desarrollar el método de la mejor manera lo que es caro es tener un equipo para hacer tres procedimientos exacto exactamente de acuerdo nosotros en Santiago estamos haciendo aproximadamente unas 10-12 condoscopias al día entonces ahí es donde le saca la rentabilidad al equipo si el equipo tienes para hacer tres como hay centros en España que hacen cuatro procedimientos a la semana para eso probablemente es mejor no comprarlo porque eso sí que es caro exacto Julio una consulta en relación a la elastografía y a la aplicación más allá de lesiones focales en enfermedades difusas sabremos que el principio de la elastografía nuestra es lo mismo que el fibroscan pero que no podemos manejar la presión parietal que ejercemos con el transductor vos crees que en algún momento con el desarrollo de la elastografía cuantitativa y con diferentes medidas eso va a poder ser utilizado o no yo tengo alguna duda porque la ventaja que tenemos en el páncreas es que tenemos la aorta detrás entonces la aorta es la que hace la presión y es la que me permite tener ese retorno y analizo la presión en función de la resistencia que hace contra la aorta eso no lo tenemos en el hígado entonces yo creo que en el hígado nosotros hemos intentado empezar a hacer algo en elastografía tenemos toda la experiencia del mundo como sabéis pero necesito entenderla un poco más ahora se está trabajando con la shear wave elastography que es peligrosa por el condoscopia es peligrosa porque puede producir quemaduras y claro como quemes el estómago entonces bueno estoy trabajando yo creo que hay algunas líneas de trabajo que tengo con la gente de Pentaxi y de Itachi para ver si realmente la shear wave elastography es factible no lo sabemos pero para la patología difusepática yo creo que lo que tenemos es que investigarla ahora tenemos los equipos de última generación con los secondoscopios que acaba de lanzar al mercado Pentax Pentax es la casa con la que trabajamos trabajo yo que es la que ha trabajado de inicio con elastografía que ahora ya la tiene también Fuji la tiene Olympus todos con el 850 yo creo que tenemos que analizar y ver pero si es cierto que hasta ahora no hemos estado ninguno demasiado convencidos porque no veíamos que realmente aportáramos nada por encima del fibroscan y esto ha empezado a lanzarse con la biopsia hepática si nos empezamos a plantear hacer la biopsia hepática es cuando nos empezamos a plantear hacer la elastografía pero hasta ahora el fibroscan es que es muy sencillo es que yo creo que no podemos competir en complejidad mucho más sencillo hacer un fibroscan yo la realidad es que lo veo pues si estás ahí pues porque lo puedes usar pero hacer una contoscopia para hacer un estudio elastográfico del hígado teniendo el fibroscan enlazado al lado que lo haces en nada y que te da un resultado estandarizado realmente y mire y estoy lanzando piedras contra mi tejado que esto es que hablo yo en contra de hacer con dos copias el que me escuche no me va a creer pero honestamente creo que en este caso el fibroscan está por delante de nosotros y tendremos que evaluar y ver primero si es eficaz si vale para algo y en quién y cómo lo tenemos que hacer no es mal Fernando se va a infartar no a ver déjenme algo de trabajo si no voy a tener que dedicarme a la endoscopía pues ya sabes te damos un endoscopio y empiezas no quería hacer un comentario miren en relación a la elastografía el ejemplo más cercano fue la resonancia que la resonancia puede ofrecer el mismo método de elastografía y qué está a favor de la resonancia que evalúa todo el hígado y el fibroscan como les decía hace un ratito o la elastografía por 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 que es la otra opción determinan solo una porción del hígado y esa fue siempre la la fortaleza de la resonancia ¿por qué no pasó la prueba del tiempo? por la practicidad es decir tener un método tan práctico como un fibroscan la verdad si yo tengo que dormir a un paciente ponerle el ecoendoscopio para medirlo y ya se hicieron 10 en ese en ese tiempo se hicieron 10 elastografías por por fibroscan entonces lo que hoy ganó la aplicabilidad de ese método es la simplicidad y la reproducibilidad lo puede hacer cualquiera a ver bueno en España son líderes en esto cuando yo traje el fibroscan acá y puse un técnico en Argentina me casi me mandan a crucificar porque como un médico no hace el fibroscan es muy simple la práctica y de hecho los fibroscamiolos hace una odontóloga así que en nuestro hospital hace la enfermera de patología pero por supuesto es muy simple una vez que conoce la técnica el aparato anda solo entonces y uno conoce los resultados entonces teniendo una prestación tan tan simple es probable que no sirva para reemplazarla así como todos los métodos que han hablado lo que puede servir es como elementos complementarios y el mejor ejemplo lo puedo dar desde el punto de vista hepatológico con el estudio de un nódulo hepático según por la puerta que entre el nódulo hepático es como se estudia si lo ve el clínico le hace la ecografía la tomografía la resonancia y ahí define si lo biopsia o vuelve a la ecografía si lo ve un hepatólogo le va a pedir una resonancia por sensibilidad y si lo ve un econdoscopista probablemente le pida una econdoscopía entonces depende la puerta que golpee la patología es el estudio que se le va a realizar lo que yo creo que todos tenemos que trabajar es para generar una única línea y que a partir de ahí las guías permitan establecer a qué paciente hacer cada cosa porque si no lo único que vamos a lograr es sobreprestación totalmente de acuerdo es una es una mala palabra en la salud actual de hecho para ir con lo que dice Fernando nosotros incluso cuando nosotros nos llegan los nódulos hepáticos a estudio porque el internista me lo manda pues porque el cirujano que se dedica a la mama lo ve en la consulta porque le toca o sea cuando vienen fuera del y me llega a mí la petición para estudio de un nódulo hepático yo esos casos no los hago directamente yo esos casos los llevamos a la sesión hablamos con mis compañeros patólogos oye mira qué os parece entonces es una decisión que entre todos consensuamos cuál es el mejor acceso y si entre todos decimos oye mira pues es que esto parece que oye que por el contexto clínico pues igual ese paciente que viene con un nódulo hepático en una prueba acaba de hacer una colono porque lo que sospechamos es que es una meta de un año de colon y lo que hay que hacer es una colonoscopia o sea yo creo que lo que tenemos yo creo que lo que tenemos que intentar evitar es que las técnicas nos hagan el convertirnos en técnicos y no médicos claro yo creo que somos médicos y lo que tenemos es que manejar pacientes y y siempre hay alguien a nuestro lado que nos va a ayudar siempre y yo creo que hay que tener una serie de protocolos estandarizados para evitar la variabilidad en el manejo de los pacientes porque los protocolos y evitar la variabilidad va a evitar complicaciones y va a evitar que cometamos errores entonces yo estoy de acuerdo o sea un paciente que viene con un nódulo hepático hacerle ecografía TAC resonancia tiene que haber un protocolo y tenemos que intentar todos seguir la misma vía y sabemos que si es un nódulo hepático la mejor prueba que hay es la resonancia y luego ya miraremos si hay que biopsiarlo o no y luego ya miraremos cuál es el mejor acceso para la biopsia porque si está en el óvulo hepático derecho subcostal yo no llego pero igual si está en el óvulo hepático izquierdo pegadito al cardias igual es más fácil que lo haga yo y le es mucho más cómodo que entre un un radiólogo intervencionista o uno de mis compañeros o uno de los hepatólogos hacer una biopsia percutánea lo que tenemos es que tener claro cuál es el protocolo y tomar la mejor decisión independientemente de las personas sino en función del paciente todos tenemos que funcionar alrededor de los pacientes y no los pacientes alrededor nuestro que es un poco la vía que lleva la medicina hoy bueno esto ya es un poco reflexivo parece que aquí es que son las once y media de la noche no, pobre Julio bueno la verdad que estuvo excelente el debate me encantó no sé ustedes ¿puedo hacer una pregunta? lo vamos a dejar para dejarlo a Julio tranquilo porque creo que lo útil de estos encuentros es esto poder aprovecharte y ah Coco acá ¿puedo hacer una pregunta? sí Coco por favor para el doctor Iglesias buenas noches casi para nosotros bueno maldumada sí atendiendo que tienen tanta experiencia en trasplante hepático y en el contexto de un paciente trasplantado y valorando la utilidad del método de la econdoscopía en la hipertensión portal y etc quería saber si están haciendo medición del flujo de la velocidad de flujo de la arteria hepática para valorar rechazo agudo no no lo estamos haciendo por econdoscopia no bien se puede con el software de ECO ¿se podría hacer? sí se podría pero pero tendríamos que estandarizarlo primero bien nosotros eso lo estamos haciendo por 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 angiotac y por angiorresonancia no lo estamos haciendo lo estamos haciendo con los radiólogos no nosotros podríamos podemos identificar la arteria hepática a ver la econdoscopia en el paciente trasplantado en la zona del ileopático es una pesadilla sí es una pesadilla hay que tener yo creo que en la econdoscopia hay dos dos perfiles de pacientes en los que hay que tener mucha experiencia en dos mucha experiencia de econdoscopia para poder saber interpretar lo que se ve uno es el trasplantado que aunque el tubo está íntegro lo que está por detrás del tubo es un castigo y la vía biliar nos engaña porque muchas veces ves los clips porque los ves porque ves las áreas hiperecogénicas que muchas veces artefacta la sutura del colédoco y la sutura de los vasos artefacta mucho el poder identificar correctamente las estructuras vasculares entonces hay que aprender mucho a saber diferenciar los artefactos de las zonas de inflamación y cuando habla de artefactos hablo de las zonas de sutura con lo cual yo no se puede pero no hay demasiados artefactos posquirúrgicos que pueden hacer que hagamos una medición errónea entonces no creo que sea la mejor técnica la econdoscopia por las alteraciones nosotros hacemos de rutina pedida por los cirujanos y por los compañeros y patólogos la econdoscopia en el estudio de las complicaciones biliares no la aguda no la fuga biliar que vamos directamente a una CPR pero cuando hay estas colestasis que se dilataciones de la vía biliar yo tengo mucha experiencia por suerte por desgracia en identificar la vía del donante la vía del receptor y poder identificar las causas para orientar el tipo de tratamiento psiquirúrgico endoscópico aunque hoy en día yo creo que todos tendemos a hacer tratamiento endoscópico pero bueno si es verdad que podemos obtener una información muy interesante pero lo de la arteria hepática lo veo muy complejo por todos los artefactos que tenemos el otro caso complejo que hay que aprender mucha condoscopia y mucha anatomía el BIRUG2 la DPC ¿se puede hacer? sí ¿se puede valorar incluso una cabeza pancrática y biopsia una masa pancrática en un paciente con un BIRUG2? sí se puede pero es muy complejo y hay que tener mucha experiencia porque el potencial de complicaciones es más elevado definitivamente respondiendo a la pregunta Augusto yo creo que no haría una condoscopia para un estudio de una arteria hepática en un paciente post-transplantado se puede ver la arteria hepática pero tengo dudas muy razonables de que podamos hacer ningún tipo de medición que tenga la mínima fiabilidad por todos los artefactos que hay con todas las suturas de la cirugía del trasplante perfecto quería hacer un comentario en relación a eso en realidad el estudio por Doppler de la arteria hepática en el post-transplante para que se entienda es un pain in the ass se lo dije en inglés porque es el mayor problema a ver es el mayor problema que tenemos y nosotros estamos en la salida del trasplante y a veces hasta los ecografistas vienen y sufren así que me imagino lo que debe ser mirarlo desde otro lado pero vos sabés que lo que decías Coco es ya desde hace mucho tiempo se ha querido mirar el patrón de Doppler con las lesiones difusas del parenquima hepático y la realidad que hasta ahora no ha tenido una fiabilidad o un área bajo la curva muy representativa porque a ver nosotros si no entendemos lo que pasa le ponemos una aguja es así de simple no 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 damos con vuelta ese Doppler permeable no permeable viabilidad dilatada no dilatada aguja no no tenemos muchas vueltas entonces se ha mirado mucho y de hecho se plantean los rechazos severos que puede aumentar la resistencia intrepática entonces la velocidad de flujo aumenta pero la realidad es que no lo usamos en la práctica vamos directamente a la aguja bien buenísimo Santiago igual muy buena la discusión los casos les vamos a suspender algunas preguntas del canal una de las preguntas es qué porcentaje de complicaciones de hematomas posfunción están reportados por eco y cuántos requirieron una terapéutica posterior el manejo fue resolución espontánea o requirieron algún tratamiento después bueno en mi experiencia en nuestro caso no hemos tenido ninguno ni en biopsia hepática ni en biopsias de lesiones focales de lo que está reportado en la literatura la información es un poquito vaga porque son porcentajes del 0,5 0,9 1,2% y la mayor parte son simplemente porque se coge alguno de los vasos cortos del estómago al pasar algunos incluso se autocritican por no usar el Doppler en esos casos y muchas veces lo único que haces es comprimes un poquito con la sonda en la zona de punción rezas un poquito si crees a todos los santos que se te ocurran a ver si deja de sangrar y en algunos casos que yo comento que me han comentarios de café comentarios de tomándose unas tomando en algunos de los live algún caso aislado se ha llegado a poner o algún clip porque los sangrados realmente más complejos son los que se producen de la mucosa sangrados del estómago realmente sangrados intrahepáticos o hematomas en la pared la verdad es que son anecdóticos y yo no sé si vosotros habéis tenido algún caso que os haya ocurrido nosotros en Santiago no hemos tenido ninguno y lo que haces cuando cuando me ha sagrado un tumor endocrino bueno las lesiones quísticas no que si que esperas a que se llene todo blanco y cuando se ponen todas blancas ya te quedas tranquilo y ya se van pero yo creo que aprendiendo de otras complicaciones los hematomas es tener paciencia muchas veces no pasa nada nosotros hace años ingresábamos a los pacientes cuando veíamos hematoma de pared y los hematomas bueno era para invitarles a comer y cenar en el hospital porque luego les mandábamos en alta sin que pasara nada y ahora somos un poco más laxos y cuando vemos hematomas es una cosa muy espectacular o realmente no hacemos nada y si se ha sagrado intraluminal clip por endoscopia cambiamos de tubo y ponemos un clip procurar no utilizar los clips con los secondoscopios es una recomendación pentas o limposifullos lo van a agradecer menos perforaciones con los tubos que lo tenéis a Carlos en el canal de trabajo acá hay otra pregunta de Bruno que dice entre Procore y Acquire ¿cree que el bisel reverso puede jugar en contra en este caso que queremos obtener cordones de tejido mayor a 15 milímetros en lugar de fragmentados? a ver como esto a ver como soy políticamente correcto siendo yo el que publiqué el primer estudio de Procore en el 2011 nadie te está viendo no usas la Procore no usas la Procore no pierdas tu sinceridad yo creo que hoy en día la Procore es una aguja inferior a la Acquire y a la Sercor los estudios que hay publicados así lo dicen entonces no te plantes dudas si quieres hacer una biopsia hepática o quieres hacer una biopsia de una lesión usa Sercor usa Acquire Procore funciona bien la que mejor funciona es la 20 Procore porque está cambiado el reverso y con el cambio del reverso es menos traumática y sí que corta mejor el tejido pero comparando 20 Procore con 19 Acquire con 19 Sercor y si estamos hablando de biopsia hepática 19 Acquire o 19 Sercor excelente bueno no sé si Flor Sofía ¿Puedo hacer una pregunta? pero a Fernando le quiero hacer una pregunta como hepatólogo somos un montón de ecuendoscopistas y que probablemente después de esto tengamos mucho entusiasmo en hacer ecuendoscopía en hipertensos portales o en pacientes acá también está Esteban González Valerga que es jefe del hospital de clínicas también referente hepatólogo también bueno entonces para los dos perdón porque lo estoy viendo acá en la pantallita este cuando nosotros hagamos un informe ecuendoscópico y desde el punto de vista de lo vascular ustedes como hepatólogos ¿qué es lo que quieren ver en el informe? dos cosas diámetro de vena porta y flujo nada más ¿y el diámetro de las suprapáticas no? no bien de las suprapáticas lo único que siempre nos interesa es el flujo si es hepatófico o hepatófugo sí a ver ni eso te diría salvo que ya empieces a aislar fino y decís bueno la hipertensión por tal esposa inusoidal probablemente causa cardíaca donde está dilatada la suprapática y pierde la onda pero más que eso lo único a ver de la vena porta lo único que necesitamos saber es si tiene flujo si el flujo sí es hepatópeto o hepatófugo pero eso es vena porta ¿no? sí sí el diámetro de la porta y la velocidad eso me va a permitir a mí saber después que te dicen índice de resistencia y demás ya no a ver no nos por lo menos yo me considero un viejo hepatólogo ya pero a los viejos hepatólogos muchos no nos no nos llama y en las suprapáticas lo único que te permite saber es si hay flujo o no hay flujo y en el caso bueno el informe que estén dilatadas nos orienta más a pensar en algo post sinusoidal cardíaco o de esta enfermedad rara que se llama síndrome de Ocuda que es una membrana en la vena cava inferior que es más raro que perro verde pero no mucho más que eso nosotros no necesitamos a ver el hígado sinceramente es bastante simple para que uno entre a estudiarlo entonces en el hígado vos vas a ver el parénchima los bordes la ecogenicidad y los flujos vasculares ya con eso a nosotros nos sobra después bueno uno puede hilar más fino pero ese es el 90% de la patología perfecto pero si esos son los datos más relevantes que uno tendría que tomar y no mucho más yo si me dejáis hacer un un ser un poquito intruso y irme del ligado al páncreas porque yo sabéis que soy más pancreatólogo lo que sí que porque me parece muy importante la pregunta de los vasos porque muchas veces nos olvidamos de los vasos cuando hacemos los informes yo lo que me voy al cáncer de páncreas otra cosa que es muy importante que muchas veces yo veo informes que no se pone tenemos que describir todos los vasos pancráticos o sea todos muchas veces pones que los vasos son permeables y que el tumor es resecable y no es la información que necesita el cirujano cuando hagáis los informes del páncreas hablar con vuestros cirujanos a ver qué es lo que necesitan porque yo he aprendido a poner siempre la gastroidenal que nunca la ponía porque pensé que no importaba y resulta que sí que importa y mucho porque hay diferentes técnicas quirúrgicas que necesitan conocer si la gastroidenal está infiltrada o no entonces muchas veces hay cosas que no eres consciente de la importancia que tienen hasta que no te lo dicen entonces sobre el tema de los vasos es tremendamente importante y yo os recomendaría que consensuáreis con vuestros cirujanos y con vuestros oncólogos cuál es la información que necesitan de las estructuras vasculares en todas las diferentes indicaciones que tenemos en la condoscopia porque a mí y me pasa lo mismo en el pulmón nosotros hacemos mucho cáncer de pulmón con los pulmonólogos con los neumólogos y nos piden que pongamos información de vasos que yo ni se me ocurría que la tenía que poner entonces es un tema el vascular que es una de las grandes fortalezas que tiene la condoscopia la gran accesibilidad que tenemos a todos los ejes vasculares claves en el manejo de toda nuestra patología un pequeño inciso ahí excelente buenísimo el comentario bueno no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario si no ya no hay más preguntas en el canal Julio muchísimas gracias por todo te revelamos ya madrugada pero te sacamos el jugo la verdad creo que lo divino la discusión y aprendimos un montón un placer gracias a todos ha sido fantástico lo que necesitéis estamos aquí y a vuestra disposición para todo lo que necesitéis y muchísimas gracias por la invitación un placer chao Julio gracias a todos por estar también gracias muchas gracias Julio saludos cuídense chao Carlos cuídate cuídate mucho usen barbijo todos máscaras sí señor